Y es un desafío importante en el cual vamos a empezar a capacitarnos, a capacitar el personal que se incorpora. Anteriormente trabajó personal el área tutelar que fue trasladada a la comisaría de la familia y personal nuevo. Este personal nuevo lo tenemos que capacitar, tenemos que echar las informativas para poder dar una atención adecuada. Igual, son un grupo muy humano el que fue designado para la comisaría de la familia. ¿Y el personal es mixto por lo que vimos? Es mixto, tengo dos empleados masculinos y el resto femenino, somos un total de 12 conmigo. Bien, y en cuanto a lo que van a ser horarios, ¿cómo va a funcionar la comisaría de la familia? Va a trabajar en tercia, las 24 horas del día, va a tener una atención. Lo que pasa es que Bolsón, generalmente es muy compleja lo que es violencia familiar. Tiene, por eso creo que la atención sea las 24 horas del día, que si una señora, una persona, cualquier, se presente a las 2, 3 de la mañana pueda tener una atención de oficial y de personal subalterno que están preparadas para la atención de la violencia, la violencia de género. Así que ahora hay parte del equipo que va a tener que capacitarse y prepararse y seguramente ya de a poco irá funcionando la institución correctamente. Sí, sí, de a poco. Lo que pasa es que tengo 3 empleadas que ya estaban en la oficina tutelar, las cuales están capacitadas con bastante conocimiento. Así que ellas mismas van a impartir conocimiento al nuevo empleado, a los nuevos que se incorporan. Pero mi intención es que ya en una semana poder estar todos ya meramente con conocimiento de lo que es la denuncia 30-40, denuncia de abusos, todo lo que es referido a la violencia familiar e intrafamiliar. En cuanto a lo que son los llamados, ¿ustedes van a recepcionar los llamados directamente aquí? Sí, ya tenemos una línea telefónica que fue abierta el día de ayer. El número es 50-20-204 y también trabajamos con el 911, el número de emergencia, el cual nos va a informar a nosotros el requerimiento de alguna necesidad, alguna urgencia. Bien, entonces seguir con el 911 por cualquier urgencia que se direcciona a la comisaría de la familia. Exacto, sí, sí, se direcciona directamente con nosotros. Gracias.